Son las ocho y media menos cuartos, las ocho y media menos cuartos Y a mi no me rebe Ya me callo, hasta que no quites la camara no te voy a hablar Ahora debel en Esteban Y cruje Andreita Me cruje la oreja Te cruje la oreja Te cruje la oreja Saludad a Youtube No, no No, que no dice Estas diciendo niña Si, si Manola Si, si Quien me supera, venga Venga Que va para Youtube O se toca en vacancia Sandra La feria No, la feria no Era un domingo en la tarde Ostias Si 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 ¡Ay, qué bebeo! Es que ya ven en el vídeo, está en el rojo de ahí. Ensangrentado. ¡Es que no se atan! García García Española. ¡Ah! ¿Te llamas Española? Sí. ¡Ah, no! ¡Que se llama Sorolla! No, te la había alterado. ¡Ah, no! ¡Mujer! ¡Mujer cruel! ¡Mujer cruel! Ah, sí, se llama María José García, como mi mamá. ¡Hombre! ¡Ay, hija mía! Al final te pongo toda la cámara, ya verás qué gracia. ¡Es que vaya tela! ¡Qué pesada! ¡Mírala! Elena, mira algo. ¡Vamos, que te cruje la oreja! Sí, la Elena sabe peor que tú. ¡Que me cruje la oreja! ¡Que la cruje la oreja! ¡Grábala! ¿La labre? ¿Y ese quién es su novio? ¡El Kevin! ¡El Kevin! Sí, 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 es que aquí. ¡Ah, tú tienes que bailar los huevos! ¡Vais para YouTube! Sí, para YouTube, los huevos. ¡Qué pesada! ¡Hay que se caer aquí, te conviene! ¡Me pone una cara feada! ¡No, pero es fea de verdad, eh! ¡No, tronca! ¡Es que... ¡Ay, carita! ¡Uy, qué cosa! ¡Es que ya vale! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, tía! ¡Jabri, tienes 2 euros! ¡Tengo 20! ¡Hostia! ¡Vale, bueno! ¡Nos invita a todas! ¡Todo el mundo a tocar piano! ¡Así que te pones a tocar piano! ¡Vamos! venga, vale, pon una camisita oye, vas al Youtube, ten cuidado si te alejas más se te va a ver más así que, graba en la cara espera, espera no, 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 ya, se acabó se acabó de grabar y de mierda, eh se acabó se acabó, vale deja la lampa, eh, deja la cámara que te la voy a romper mira, un coche amarillo coche amarillo coche amarillo casi casi coche amarillo hola, ¿qué tal? bien hola hola aquí está Elena para llevarse a toz de calle ¿la qué? para llevarse a toz de calle sí, sí, te acompañamos te va a quitar el piado me voy para el piado te voy a tocar el piado que zapa que zapa que zapa todo muy bien que zapa que zapa para ti para ti ese es tu diploma para siempre de Orbera de Orbera no sé qué ahora viene a hablar del piado vale salió un piado bueno adiós luego vamos al cine luego venía al cine clara, tú vienes al cine, ¿no? y tú también ¿vámonos para el cine? y tú y todas adiós 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 vicepresidenta de la ciudad tú que tienes 20 euros nos invitas a todas no no me va a seguir 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 mi marido adiós mi marido mi marido mi marido mi marido mi marido voy a dejar de grabar que esto lleva ya 5 minutos quiero verlo cantate algo, ¿no, Leona? sí en el YouTube pero ¿qué? cantame vaya a capacidad YouTube sí no, déjame en paz en la cara voy a seguir a YouTube no se le cambia la cara en un momento la da igual que soy de... no, esto es que lo ven no, no, eso no es que lo ven me acabo de pasar controlate, controlate pues soy de ayuntimiento día ZK graba el ayuntimiento del ayuntimiento ahí va tía que está en zoom y ha salido tu cara todo zoom ahora, ahora, posa haz de poquera, venga aquí está la poquera de Elena City vamos ya, guapa, vamos ti, 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 ti baila un poquito de dejar el cajón no, de la yin también ah, bueno y mi gente mi ente mi ente aquí en el día yo un timiente y de ZK vaya y lo parto, ¿no? ¿es palomita de chocolate? no, gracias no no, no se la ve, madre mía parece que lo tenéis pensado cuidado que hay una robioche la más simple que todas que no le iba a echar una foto, ¿no? no sí, le iba a echar una foto a ella ya, estamos grabando vale, con Dios venga pues por la sombra yo me parto la polla es que esto tiene que ir a YouTube dime que no lo he grabado, lo he grabado pero estaba ahí, ¿no? sí no, en su cara le he grabado, sí en su ¡eh! ¿queréis palomita? ¿queréis palomita? ¡chocolad! ¡no, no, 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 no ¡quiere una palomita! ¡una palomita de chocolate! fíjate yo me parto la polla ¡quiere una palomita de choco! ¡tío, no te has pillado un puto grano de coca ya! ¡un puto grano de palomita de chocolate! ¡qué miedo, qué miedo, tía! imagínate que te pilla eso, Sara, di algo si te pilla ese... Sara, Sara, que es la inocente del grupo se esconde no, es la inocente no, es la inocente así que a Sara no le hagas nada que no se defiende bueno luego viene así ¿qué es lo que haces? si te pilla ese... si te pillas eso, ¿o qué haces, Sara? ¡ya! no, 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 no si te pilla... llamar a tu papa, ¿no? ¿para qué? ¿para que le pegue? pues no, niña, no tienes que llamar a nosotras que este quiere darte palomitas, de las buenas eh, yo creo que se iba un poquito mal voy a grabarle con el zoom, a ver si llega a ver, son chis media hay que ir antes a tocar ¡miradle! ¡miradle, billón! ¡miradle, billón! ¡miradle! estoy grabando con el zoom ¡miradle cómo anda, miradle cómo anda! ¡uh! ¿Habéis visto al rubio y ya? pero desde el principio, pero desde el principio ¿Habéis visto al rubio y ya? ¡yao, jao! ¿habéis dicho que no le vamos a decir que queremos palomitos? ¿pero qué? ¿no te vas a grabar tú o qué? ¿estás grabando? no, haciéndole gilipollas ¡hola, mi hija, coxío! ¡estoy un poquito lenta! vamos a ver, ¿estás grabando o es un vídeo ya? ¡qué va a decirle, ¡ay, idiota! ¿estás grabando, no? sí, sí, venga, ya, corta, corta corto, con mi cara de guapa pero tenéis que despediros en plan... ¡pockeras! ¡adiós! 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 a ver, tenéis que decir adiós vosotras y después decimos nosotras ¡aquí te digo hasta luego! ¡tá luego, ¡tá luego! ¡que eres un chino! ¡tá luego, ¡tá luego! ahí va nueve minutos de vídeo ¡venga, córrete, pesada! ¿no te crees que nos van a ver? ¡tá luego, ¡tá luego! ¡adiós! ¡adiós, adiós, adiós, adiós! ¡adiós! ¡adiós!